Harvey Weinstein fue conocido por ser un búlido. Él podía hacer nada. Él pensó de él como el sheriff en la ciudad. Él asustó a la gente, en la misma manera que un gángster lo hizo. Le dije no, y los puse más de una vez, y luego me paré. Tras presentarse en el Festival de Sundance el pasado enero, Untouchable, Intocable, aterriza en nuestras pantallas para contarnos con testimonios demoledores. La historia del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado de abusos, agresiones sexuales y violaciones. En este documental hablan algunas de las víctimas, que siendo muy jóvenes y deseando iniciar una carrera en Hollywood, padecieron el acoso y chantaje del magnate de la industria del cine, al que más de 80 mujeres, la mayoría actrices, han señalado como autor de diferentes abusos sexuales. Úrsula McFarlane dirige este documental en el que muestra también una radiografía de un hombre visionario, un genio en su trabajo, muy, muy poderoso, y uno de los personajes más influyentes en la producción cinematográfica americana. Los Weinstein brothers have done it again with more wins at the 71st Academy Awards. Weinstein who believed in us and made this movie. And so Harvey ended up being thanked more than God. Thank you Harvey Weinstein, especially Harvey. The throwing of parties, giving gifts to Academy members, the private screenings with the filmmaker or the actor and the actress, a lavish dinner to follow. It was always wanting more, more press, more sales, more good reviews, more movies, more movie stars, more parties, just more, 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 more. Un recorrido por la figura de Weinstein y de su hermano, socios fundadores de Miramax, impulsores de muchas películas de cine independiente como Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, Pulp Fiction o Shakespeare in Love. Es una película narrada unilateralmente con la colaboración de los periodistas del New York Times que destaparon el escándalo en 2017 con empleados del productor y reporteros que sufrieron las amenazas del todopoderoso magnate del cine. Harvey Weinstein was known to be a bully, but very quickly when you scratched the surface of those bullying charges, you started to hear stories about sexual misconduct as well. And I realized, wow, this is a huge, huge story. I couldn't believe that they were telling the story as though they were writing about me. Mr. Weinstein intends to enter a plea of not guilty. Untouchable consigue resumir dignamente y con declaraciones sobrecogedoras esta cara del Hollywood más lúgubre, en el que el poder puede comprar el silencio, un silencio del que muchos fueron cómplices durante décadas. Un documento que abre una puerta a un largo pasillo en el que probablemente aún conviven voces apagadas que están deseando gritar que este caso no es el único. El llamado movimiento Me Too Yo También nació en octubre de 2017 de forma viral como hashtag para denunciar las agresiones y el acoso sexual tras la salida a la luz del caso Weinstein. Fue la gota que rebalsó el vaso. En ese momento con Harvey Weinstein, mujeres dijo, basta, no más, no más. A una velocidad imparable, se extendió por las redes sociales y por el mundo entero para concienciar de la magnitud del problema y lograr una empatía general. Women across the country are identifying themselves as victims of sexual harassment in the wake of Hollywood mogul Harvey Weinstein's downfall. The Harvey Weinstein story has helped people understand that there's a really powerful argument for speaking up. Actrices de renombre mostraron su apoyo a las compañeras de profesión. Tenemos que intentar que las mujeres encuentren su voz e ir hacia adelante. Estoy muy orgullosa. Otras revelaron que también habían soportado abusos. Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Mira Sorvino, entre otras. Lo hago hoy para tratar de ayudar a todas esas supervivientes que necesitan justicia, sentir que se pueden tomar su tiempo para superar el trauma, la vergüenza, porque en las violaciones de segundo grado se siente vergüenza. A partir de aquí comenzaron a destaparse otros casos en distintos ámbitos, políticos, musicales, periodísticos. Fue entonces cuando un centenar de artistas francesas, lideradas por Catherine Deneuve, mostraron su rechazo al MeToo al considerar que promovía un puritanismo sexual y que había impulsado denuncias públicas a personas a las que sin poder defenderse se las colocaba en el mismo nivel que los violadores. No creo que nadie pudiera haber pensado que esto pudiera generar un movimiento mundial. Es un mundo diferente. Es un mundo mejor. Precisamente este próximo lunes 9 de septiembre debía comenzar el mediático juicio contra Weinstein, que se ha aplazado hasta enero de 2020, porque el juez ha aceptado la incorporación de nuevas demandas, entre ellas la de la actriz Annabella Sciorra. El caso Weinstein supone un punto de inflexión para que muchas mujeres perdieran el miedo a romper el silencio. El debate salió a la calle para manifestar un absoluto rechazo y cuestionar un sistema que había consentido estos comportamientos. Estamos en un momento de gran oportunidad para la mujer. Es una revolución cultural ahora mismo. Mi promesa y compromiso es que nunca más permaneceré en silencio y continuaré luchando para que todos juntos consigamos la igualdad. Hasta entonces, se había cumplido la máxima de mirar hacia otro lado, como dijo Steve Trevor en Wonder Woman. Algo así ha sucedido en Hollywood, donde desde que se destapó el escándalo Weinstein, el volumen de denuncias ha aumentado, la solidaridad se ha extendido y se ha intensificado la lucha por la igualdad, una igualdad posible con la complicidad entre hombres y mujeres. living is easy with eyes closed.